Oh, yeah, yeah Dale, dale, que tú estás pa' ti Pa' los que buscan su hogar sin su fin Tú también sientes que el precio es demasiado Las casas están por las nubes, te han volado Tienes un terreno o lo estás buscando Deja el alquiler, no sigas esperando Oh, oh, oh Porque tú mereces el rock tuyo, nada de pelear Una casa propia pa' no tener que alquilar Que no te desaloje ni te suban el pago Aquí estamos pa' ayudarte, eso yo te lo hago Con casas enfabricadas, te evitamos el estrés No pierdas más tiempo en lo que ves Con una inversión, con horas sin presión Y a nuestras opciones, te damos la razón Consulta ahora, no pierdas la oportunidad 20% de descuentos solo esta semana en realidad Llama ya, de lunes a viernes, pa' que todo está al corriente Tenemos lo que buscas ajustado a tu bolsillo Lo que te conviene, no te vayas de sencillo Consulta gratis, a ver si te podemos ayudar Ciertas restricciones, pero nada que lamentar Oh, 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 oh Estamos pa' ayudarte En cada paso contigo pa' riarte No dejes que el tiempo se te vaya Hazlo ya, que esta oferta no se falla Con casas prefabricadas, te evitamos el estrés No pierdas más tiempo, elige lo que ves Con una inversión, cómoda sin presión Y a nuestras opciones, te damos la razón Así que llama ya, que aquí está la solución Tú mereces tu casa, sin más complicación No lo dejes pa' después Que podarte esperar, lo sabes bien Ay, ay